¿Qué pasa si hay personas buenas? Diciendo a las personas que quieren acompañarnos en cualquier concepto de la vida, aquí habemos personas que nos vamos a la vida a hacer buenos valores, oye, y tener gente al lado de uno que son gente valorable, que tienen buena intención con el prójimo, oye. Y es bueno tener la gente así, al lado de uno, porque se sienten bien uno y ellos mismos también. Yo creo que el dominicano es un país que está viviendo bien, nosotros aquí tenemos libertad de andar, de bocear, de hacer la gana. Aquí hay países que la delincuencia está tan terrible, que eliminan familia completa. Mira México, Sudamérica, mira el Medio Oriente, mira que está Venezuela ahora mismo. Somos dominicanos, somos privilegiados, somos privilegiados, Dios vive aquí en este país. Hay muchas personas buenas en este país, quedan muchas buenas todavía. Hay malas como en todos los sitios, pero hay más buenas que malas, seguro que sí.